Bueno amigos, voy a llevar al Pokémon Center Y después de ahí los llevaré a unos tacos de adobada Si, si, tacos, trompito, piñita Oh, ¿quién está entrando ahí? Oh, es el abominable monstruo de Space Jam Imotep, Imotep, Imotep te va a bajar los calzones No, no, no me los metas por la boca Imotep, Imotep Ayú amigo perdedor, ¿estás cansado de capturar todos los pokemones dentro de casa? ¿Quieres salir o oler las flores? Con Pokémon GO puedes viajar y capturar los 800,000, 300,000 o 32 blenders de pokemones Sal conmigo y viaja en esta gran aventura con Pokémon GO ¡Cómpralo ya! JUG向 mi VOW ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!